Fortalezo nivel 10 Algo para mejorar ahora no tengo Este, 76.000 Adentro, 4 horas 240.000 Bueno, ya que estamos vamos a mejorarlo Vamos a pedir las tropas Y vamos a seguir con el ataque Bueno, acá no hay repetición Así que nadie de mi reino llegó Así que vamos a hacer los primeros A ver, ¿por dónde entramos? Aéreo Bien, generalmente cuando hay uno aéreo En una punta Y veo que ninguna defensa llega Bueno, la balista sí llega Tiraría acá unas arqueras Agarraría este maná Y después tiraría todas las tropas juntas Eso es lo que hago normalmente Pero, como acá veo que Forbill llega Y no No le van a disparar Directamente no voy a hacer nada La voy a dejar que cargue Y ahora vamos a tirar todo Acá se me está trabando otra vez Vamos a congelar Todo lo que podamos Este lo voy a tener que repetir Seguramente porque las arqueras se me acaban de ir para abajo Eso es malo Ahí se están acomodando Porque se me está acabando el tiempo Bien, no Bueno, esta base la voy a tener que repetir Vamos a cancelarla Y vamos a jugar otra vez Perdí mucho tiempo cuando las balistas Se fueron A rodear la base Y este se me dificultó para hacer el ataque Perdí tiempo Fueron Se me fueron por acá abajo En vez de ir al centro Entonces Para no cometer el mismo error Vamos a Atacar Vamos a repetir esto Porque nos da maná Pero lo voy a tirar desde acá Bueno No cambió mucho Y voy a ir por arriba Se me van a desviar Así que voy a tener que apuntar bien Y bueno Lo ideal sería Ahí Y esto Más destructores Voy a congelar Y voy a congelar otra vez Ahora tendrá que guardar maná Para curar a las tropas Pero Otra vez lo mismo A ver Sí Es una base Bastante complicada Por eso nadie llegó todavía Y me quedaría Una Dos Tres Estoy a cuatro El rey A ver Todavía no me duró Nada Bueno Vamos a hacer un intento Más Este Y vamos a probar Con una Un refuerzo Y si no lo conseguimos Bueno Voy a cortar el video Y voy a esperar Que me donen las tropas Y voy a realizar Un ataque nuevo Es que no sé si lo ideal sería Entrar ya desde arriba No sé si lo Creo que el mayor daño es el de las catapultas Así que es el primero que voy a A congelar Voy a tirar la habilidad ahí para curar Para aguantar un poco más el daño Voy a seguir congelando Voy a volver a curar Curo arriba porque abajo se estaban curando con los paladines Y bueno, este intento fue mucho mejor Porque las tropas no se me dispersaron No creo que haga el 100% porque ya me quedan pocas tropas Pero vamos a probar Y a lo mejor llego Ahí está, 100% Vamos a adelantar acá Listo, 100% Vamos a continuar Vamos a darle a combate Y vamos a ver Cómo está 40 puntos Bueno, a ver Esto está más fácil en el tema del maná La fortaleza es 9 La balista es nivel 2 Ya lo va a complicar un poco más ¿Cómo está el ataque por arriba? Mira, si hago un ataque por arriba Esta catapulta no llega Esta atalaya no llega Este tampoco Este en principio Si tengo mucha suerte No llega Y si no, bueno Congelando me va a dar tiempo Así que todo el ataque lo voy a hacer por arriba Voy a pedir un refuerzo más Por el hecho de agarrar el portal de maná Nada más Simplemente por eso Si tiro una tropa aérea No, da lo mismo La tropa Así que Vamos a usar ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Algo que no cueste tanto Bueno, son todos épicos Bueno Manáfagos Ya está Que tanto liga Si los tiro acá en el medio De estos dos Debería agarrar los dos portales Los bichos Acá tiraría el dragón Agarraría este portal Son tres Luego iría a estos edificios Voy agarrando de semana extra Y después tiraría todas las tropas Vamos a ver si es verdad Esto acá Y esto acá Y luego haría el ataque por arriba Bueno, no fue así Eso quedó ahí Así que directamente Voy a arrancar con el ataque Primero una tropa ahí de Ejército de no muertos Para Darle un poco más de ayuda Acá voy a congelar Porque yo estoy viendo que Están empezando a Atacar Voy a volver a congelar ahí Acá voy a tirar más ejército Para distraer un poco a las defensas Sigo tirando Las arqueras ya le están dando la fortaleza Tengo para congelar en tres segundos Y acá vamos a tirar un ejército Vamos a congelar Más ejército Me voy a guardar ahí Que se vaya el efecto Listo Vuelvo a tirar Y listo No alcanzó un 100% Pero igual ganamos Vamos a darle a continuar Más el número 9 Vamos a darle a combate Fortaleza nivel 10 Cada vez es más difícil No A ver Son tres catapultas Tres catapultas A ver En principio Si yo Se me ocurre un ataque aéreo En principio Solo tendría Una, dos, tres Cuatro De Cuatro No, todo O sea, todo Todo lo que está acá Le dispararía Si voy por tierra También Me como Encima me como Tres catapultas Más A ver Vamos a probar Uno de todo aéreo Total Y vamos a tirar esto acá Eh, a ver Bueno, se me trabó todo Ahí vamos a congelar Ah, por el veneno Del Van a morir todas al toque No Un ataque aéreo Es para Desperdiciar las tropas Bueno Vamos a hacer Un ataque normal Entonces Vamos a darle a combate Y este creo que va a ser El último ataque La base ya me está quedando Un poco grande Así que Vamos a Cambiar las tropas Vamos a poner acá Este Este Paladín Paladín Y arquera Bien Eh Un refuerzo A ver Que puedo usar Bueno, una Probemos con una Movilización Ya está Es lo máximo Si no lo paso así Ya corto el video acá Y seguimos Bueno, acá ya vimos que Este lo tira Me da el mana justo Para un ejército acá Y vamos a poner a todos los destructores En el mismo lugar Y vamos a congelar ahora Otra vez Ahora El ejército Congelamos El ejército adentro Bueno De a poco No El problema Que las arqueras Que están pegando acá La defensa titánica Me hicieron perder Mucho tiempo Y se tendrán que ver Concentrado En la fortaleza Porque ahora Las tropas van muriendo Acá tengo las arqueras Que están perdiendo el tiempo En los edificios Que están al costado Y ninguna Le está dando A la fortaleza En cuanto Tengan ganas Y nos vemos A la fortaleza Gracias. 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 Gracias.